Según la leyenda, en la antigua ciudad maya de Chichen Itza, un rey maya estaba luchando por encontrar una forma precisa de medir el tiempo y los eventos astronómicos. Había logrado desarrollar un sistema calendárico altamente preciso, pero aún le faltaba un elemento crucial, el cero. El rey maya convocó a los sabios y astrónomos más destacados de su reino y les encomendó la tarea de encontrar una solución. Después de años de estudio y observación, un joven y talentoso astrónomo llamado Cahuatlán descubrió una solución innovadora. Se dio cuenta de que podía representar la ausencia de una cantidad en un lugar específico utilizando un símbolo especial, el cero. El rey maya impresionado por la genialidad de Cahuatlán lo honró como un héroe y declaró que su descubrimiento sería utilizado en todos los aspectos de la vida maya, desde la medición del tiempo hasta los cálculos matemáticos más complejos. A partir de ese momento, el número cero se incorporó a la numeración maya oficial y se convirtió en una herramienta fundamental en su sistema matemático y calendárico. Si bien esta anécdota es una versión romántica de cómo los mayas pudieron haber descubierto el cero, es importante recordar que la historia real detrás de su invención pudo haber sido mucho más compleja y gradual, involucrando a varios matemáticos y astrónomos mayas a lo largo del tiempo. ¿Qué opinión tienes tú de la invención del número cero por los mayas? Déjanos tu opinión, tu amigo Megóforo. Hasta pronto.